¡Por aquí! ¡Definitivamente es por aquí! ¡Oh, y cuidado con el astuto, señor Krok! Hará cualquier cosa para llegar primero al tesoro. La roca calavera. Sí parece una calavera. Creo que nos están siguiendo. ¿Quién? Es un arbusto con ojos aterradores. Y está haciendo un sonido extraño, que es como un zumbido. Creo que el calor le afectó. Ven y bebe un poco de agua, Lofty. Bien, de acuerdo. Pero estoy segura de que vi algo. ¿A dónde vamos ahora, Lark? Iremos a... ¡El túnel de los árboles! ¡Y el barraco riesgoso! Es muy fuerte y también muy seguro. ¡Vamos, Lofty! Estarás bien, siempre y cuando no mires hacia abajo. ¿Por qué tuviste que decir eso? Creo que lo manejó bastante bien. Bien, ¿y ahora a dónde vamos? ¡Oh, no! ¡El mapa! ¡No está! Pero, 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 estaremos perdidos en la jungla para siempre. Tendremos que sobrevivir usando plantas y agua de lluvia. ¡Oh, podríamos construir una casa del árbol con una escalera. Lamento haber perdido el mapa, Milo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No se me ocurre, ¿qué hacer, Lark? Solo tenemos que pensar. Y podríamos tener una pequeña cocina de bambú aquí y... Esperen, ¿qué es lo que dijo el comandante Colas y Algodón? Eh, ¿quita las manos de mi banana de emergencia? ¡No! ¡Eso no! ¡Oh! ¡Un verdadero explorador nunca se pierde! ¡Siempre encuentro un lugar nuevo! Pero, ¿qué hemos encontrado? ¡Hemos encontrado la cascada!